Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal Después de tanta confusión viene a bombar allá con su canción y letra ticuzalla Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en bombachalla Tengo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Tengo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Hace tiempo que encontré un ritmo que bailé como si no hubiera ya nada más Una trompet magistral, una pasidera que toca la canción bombachalla Bomba y caja digital, el cuerpo natural que se mueve llegando más allá No es secreto la verdad que quiera encontrar Aquí está estando esta bombachalla Tengo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Tengo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Desde hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi alma Después de tanta confusión que viene bombachalla Con su canción Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en bombachalla Traigo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que perdí la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Daigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás